Muy bien, en esta ocasión realizaremos la conexión en Z de dos equipos, esto en el sistema operativo Windows XP. Para ello, en el paso 1 vamos a cambiar la configuración de Z, cambiando dos parámetros. Primero, cambiamos de NAT a de interna y a continuación verificamos que la dirección MAC sea distinta en ambos equipos. Para ello, en el VirtualBox nos vamos a configuración de cada equipo, puedes seleccionar la máquina y luego configuración. Nos vamos a Z y cambiamos de NAT a Z de interna. Luego, en la opción avanzadas, tenemos la dirección MAC. Esto cambiamos, puedes hacer clic varias veces en este icono para que aleatoriamente te asigne al VirtualBox una dirección MAC distinta. En el otro equipo hacemos lo mismo, seleccionamos o también puedes hacer clic derecho en configuración. Z, cambiamos de NAT a Z de interna y en avanzadas modificamos la dirección MAC. De esta manera garantizamos que la dirección MAC en cada equipo va a ser completamente distinta. Luego, iniciamos cada una de las computadoras. Aquí ya podemos ver la máquina 1, en este caso, por cuestión de orden, lo voy a llevar a este costado. Y hasta mientras, el equipo número 2, vamos a inicializar justamente al lado, ¿no? El primero. Y luego, redimensionamos las ventanas. ¡Gracias! 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 Este primer inicio, por si acaso, siempre demora. ¿Por qué? Porque al cambiar de NAT a Z de interna, es como si estuviésemos conectando con un cable a ambas computadoras. Entonces, lo que hace el sistema operativo, en este caso Windows XP, es verificar la conexión entre ambas. Obviamente, nos falta configurar, pero al detectar que el cable está conectado, demora mucho en iniciar la sesión. Y esto solamente es la primera vez en este caso. Aquí ya. Entonces, miren. El primer equipo ya está. Y el segundo, enseguida va a arrancar. Hasta mientras, ¿qué podemos hacer en el primer equipo? Vamos a personalizar. Y miren, aquí abajo dice, hay un conflicto de dirección IP con otro sistema en la Z. Es justamente lo que les decía. Entonces, en ambos equipos, vamos a personalizar ahora algunos aspectos. Por ejemplo, primeramente, aquí solamente tenemos el icono de papelera de reciclaje. Entonces, vamos a añadir iconos de equipo o mi PC y mis sitios de Z. Para ello, en un espacio vacío, clic derecho, propiedades, nos vamos a la ficha escritorio. En esta otra máquina hacemos lo mismo. Clic derecho, propiedades, escritorio. Luego, nos vamos a personalizar escritorio en ambos equipos. Y activamos las casillas de verificación de mi PC y mis sitios de Z. Hacemos clic en aceptar y aceptar. Aquí lo mismo. Ahora, si se fijan bien, en ambos equipos, nosotros habríamos ya añadido mi PC y mis sitios de Z. Ya, entonces, básicamente, lo que hacemos con este paso es crear los accesos directos para que la tarea sea más rápida. A continuación, vamos a colocar de fondo el número 1 en esta máquina y el número 2 en esta otra. Para ello, nos vamos a inicio, todos los programas, accesorios y elegimos la aplicación PAI. Aquí lo mismo. Maximizamos estas dos ventanas y luego cambiamos de herramienta. En este caso, vamos a cambiar la herramienta de texto. Hacemos un clic. Un clic en el área de trabajo. Y fíjense, por defecto viene con el tamaño 8. Vamos a cambiar a 150 y vamos a colocar negrito. En ambos casos. Hacemos 150, negrita. Hacemos un clic fuera y otra vez un clic en el lugar donde vamos a empezar a escribir. Y colocamos el número de la máquina correspondiente. En este otro lado, lo mismo. Un clic afuera, otra vez clic. Y ahora colocamos el número 2. Luego, cambiamos de herramienta de trabajo. Vamos a elegir la herramienta que dice selección. Le marcamos el número y lo ubicamos un poco más al centro. Hacemos lo mismo que en el otro. Lo repito, con las herramientas de selección. Ubicamos en un centro. Y ahora, para establecer estos números como fondo de pantalla, nos vamos a ir a archivo. Guardar. Entonces, es importante guardar primeramente el fondo. Para después cambiarlo, miren. Aquí yo voy a colocar el número 1, digamos. Guardar. Este otro le voy a dar el número 2. Vamos a guardar. Y una vez que está guardado, archivo y establecer como fondo centrado. ¿Ya? Y cuando así haces el Paint, fíjate, ya tienes el número 1 como fondo de pantalla. ¿Ya? Esto simplemente es para ubicarnos. Lo mismo hacemos con el otro equipo. Establecer como fondo centrado. Censamos el Paint porque ya no vamos a utilizar más. Y aquí está. Está la numeración de los dos equipos. Entonces, continuamos con los pasos para cambiar o para conectar nuestros dos equipos en red. Como paso 2, dice cambiar el nombre y el grupo de trabajo de las dos máquinas. ¿Esto cómo hacemos? Primero, para cambiar el nombre y el grupo, nos vamos a Mi PC. Clic derecho, Propiedades. En el otro equipo, lo mismo. Clic derecho en Mi PC, Propiedades. Y ahora nos vamos a la ficha que dice Nombre de Equipo. En ambos casos. Luego, hacemos clic en el botón que dice Cambiar, que está en la parte inferior. Y en nombre de Equipo, vamos a colocar. A ver, aquí estamos. Equipo-01. En este otro equipo, 0-2. Y luego, como grupo de trabajo, fíjense, está aquí abajo. Vamos a escribir nuestros apellidos paternos. En el caso de ustedes, colocarán Colque Pérez, etc. En mi caso, voy a escribir mi apellido como corresponde. Y aquí también. Eso, repito. En grupo de trabajo. ¿Ya? Es decir, todas las máquinas que estén dentro de este grupo de trabajo, se van a poder ver entre ellas. ¿No? O sea, van a poder estar en Z. Hacemos clic en Aceptar. Ahí está. Bienvenido al grupo de trabajo. Alejo, ¿no? En mi caso. Y me sale un mensaje de que debo reiniciar el equipo para que los cambios tengan efecto. Aceptar, aceptar. Pero en este caso, no vamos a reiniciar porque nos falta configurar. Ya, es decir, para evitar reinicios a cada momento, lo vamos a hacer en uno solo. Reiniciar. No. Muy bien. Ya hemos cambiado el nombre y el grupo de trabajo. El siguiente paso es justamente este. Cambiar la dirección IP de cada equipo. Al primer equipo, esta dirección, 192.168.1.101. Y al segundo equipo, 192.168.1.102. Si nos fijamos, solamente este último número es el que varía. Y es un requisito, por si acaso, para hacer la conexión en Z. Por lo tanto, en nuestras máquinas, para cambiar esos valores, hacemos clic derecho sobre el ícono que dice, mis sitios de Z. Nos vamos a propiedades. Esto en ambos casos. Y aquí tenemos, por si acaso, una conexión de la local. Y fíjense el ícono. No hay un ícono de advertencia. Y aquí nos dice, conectividad limitada o nula. Entonces, cuando nosotros asignemos direcciones IP a cada equipo, esta advertencia tendría que haberse quitado. Entonces, clic derecho en el ícono. Propiedades. Aquí hacemos lo mismo. Y luego, aquí está el protocolo de internet que tenemos que cambiar. En este caso dice, TCP IP. Doble clic. Miren aquí. Lo mismo. Y aquí establecemos la siguiente dirección IP. Como os recordarán, era 192.168.1.101. Entonces, los puntos, obviamente, ya no se colocan. Y cuando pasamos a la máscara de subset, automáticamente coloca estos valores. 255.255.255.0 En el otro equipo, miren. Voy a colocar 192.168.1.102. Si yo coloco por error el mismo 101, voy a crear un conflicto de Z. Un conflicto de dirección IP. Entonces, por eso cambiamos el último valor simplemente de nuestra dirección. Pasamos a máscara subset. Fíjense. Ahora, antes de cerrar este cuadro, activamos esta casilla de verificación que dice Mostrar ícono en el área de notificación al conectarse. Ya. Hacemos clic en aceptar. Aquí lo mismo. Aceptar. Ahora, fíjense. El símbolo de advertencia ya se ha perdido en ambos casos. Y, además de eso, aquí dice conexión de área local. Está ahora conectado. La velocidad de un gigabyte. ¿No? Y fíjense en los iconitos de la red ya se está mostrando. Aunque no hay actividad, pero ya hay red. Cerramos esta ventana. Aquí hacemos lo propio. Y continuamos. Una vez que hemos establecido las direcciones IP, el siguiente paso, el paso 4, es desactivar el muro contrafuegos en ambos equipos. El muro contrafuegos, por si acaso, es un sistema de seguridad propio de Windows. Este muro contrafuegos, prácticamente lo que hace es proteger al equipo de intrusos. ¿No? De intrusos externos. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a inicio. Panel de control. Esto en ambos equipos. Luego, nos vamos a centro de seguridad. Y a continuación, miren, aquí está el muro contrafuegos. En inglés es Firewall. Desplazamos hacia abajo. Y encontramos nuevamente el iconito. Y encontramos nuevamente el iconito. Un clic. En la otra máquina hacemos lo mismo. Firewall de Windows. Y fíjense el estado. Dice activado. Lo vamos a cambiar por desactivado. En ambos casos. Hacemos clic en aceptar. Y ahora cerramos. Cerramos nuevamente las dos ventanas que se han abierto. Ahora nos dice, ¿no? Puede que su equipo esté en riesgo. Se refiere simplemente al muro contrafuegos, lo que hemos desactivado. No se deben alarmar. El siguiente paso. Ya hemos desactivado el muro contrafuegos. Ahora nos pide reiniciar a ambos equipos. Muy bien. Inicio. Apagar. Reiniciar. En este otro. Inicio. Apagar equipo. Reiniciar. Hasta esta parte. Ya estarían configuradas. Las dos máquinas virtuales. En este caso ya estarían en Z. Ahora. El siguiente paso. Simplemente es verificar. Que estén conectadas, ¿no? Que haya conectividad. Entonces. Para verificar. Esta conexión. En ambos equipos. Miren. A ver. Aquí lo vamos a anotar. Vamos a probar la conexión. Con el comando PIN. ¿Ya? Pero este comando. Por si acaso. Lo vamos a llamar. O lo vamos a convocar. Pulsando la tecla Windows. Windows. Más. La letra R. ¿Ya? Entonces. En ambos. En ambos equipos. Miren. Windows. Más la letra R. Me va a aparecer el comando. Ejecutar. En este otro equipo. ¿Bien? Hago clic en inicio. Y puedo venirme aquí a ejecutar. Es su equivalente. ¿Bien? En ejecutar. Llego a lo mismo. Una tecla de método abreviado. Repito. Es Windows. Más R. Automáticamente ya te sale. Este. Este cuadro. Entonces. Aquí escribimos el comando. CMD. ¿Ya? En ambos equipos. ¿Bien? Ejecutamos el comando. CMD. Que simplemente es la. Ventana de comandos. No importa si es mayúscula o minúscula. Es indistinto. De igual manera. Windows lo vas a conocer. ¿Bien? Hago clic en aceptar. Aquí aceptar. He llegado a lo mismo. Ahora. Recordemos simplemente. Que este equipo. Se llama. 192.168.1.101. Y este otro es. 192.168.1.102. Entonces. Con el comando. PIN. Fíjense. PIN. Espacio. Voy a escribir. Voy a escribir la dirección. IP. De la computadora. En este caso. 192.168.1.102. Es decir. Estoy mandando paquetes de datos. Desde este equipo. Desde el 101. Al 102. Y lo mismo. Voy a hacer en este otro. PIN. 192.168.1.101. Ahora vamos a mandar los paquetes. De este equipo. Al primero. Presionamos ENTER. Y fíjense. Hay respuesta. Miren. En este otro equipo. ENTER. También hay respuesta. Entonces. Hasta esta parte. En forma. En modo texto. Y hemos verificado. Que existe. Conexión en Z. Ahora. Para verificar. Simplemente. O sea. De forma adicional. Vamos a revisar. En esta parte. Miren. Voy a escribir nuevamente. El comando. PIN. Pero esta vez. Voy a hacer referencia. A un equipo. Que no existe. Miren. 192.168.1.105. Ya. Obviamente. No tengo conexión. A este equipo. Ya. Entonces. Si yo presiono ENTER. Fíjense ahora. Cuando hace. PIN. A ese equipo. Dice. Tiempo de espera. Agotado. Para esta solicitud. Es decir. No. Manda paquetes. Pero esos paquetes. No llegan a destino. No. No nos pasa. Como el primer ejemplo. Fíjense. Aquí están. Los paquetes enviados. Son. Cuatro en total. Aquí está el tiempo. En milisegundos. Dos. Uno. Dos. Dos. ¿No? Y aquí está un resumen. Entonces. Llegan los datos. Pero cuando haces referencia. O cuando los equipos. No están en Z. Te va a salir estos dos. Ya. Entonces. Hasta esta parte. Ya habríamos concluido. La parte de la configuración de Z de los equipos. ¿No? Entonces. Verificamos el modo texto primero. Y luego en modo gráfico. Si gustas. Puedes hacer doble clic. En mis sitios de Z. Y luego hacer clic. En este iconito. Este que dice. Ver equipos del grupo de trabajo. Ya. En ambos equipos vamos a hacer eso. ¿Eso por qué? Sabemos que ambos equipos. Pertenecen a un grupo de trabajo. En este caso. En el mío es. Alejo. Fíjense aquí en la parte inferior. Aquí hago clic. Y me va a mostrar ambos equipos. Equipo 01. Los nombres que hemos asignado. Equipo 02. Respectivamente. ¿No? Entonces en la siguiente clase. Vamos a continuar. Este tema. Muchas gracias. 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 Gracias.